Bienvenida, Samira. Mi nombre es Gustavo Aguilar. Yo soy parte del equipo voluntario de Report Out. Report Out es una organización mundial que protege y defiende los derechos humanos de las minorías sexuales y de género internacionalmente. Muchísimas gracias por responder a nuestro llamado y compartir con nosotros un poco de la situación de las minorías sexuales y de género en la República de Panamá. Aprecio, te presentes e introduzcas la organización que representa de manera que la audiencia de Report Out pueda conocer un poco más de ti. Bueno, gracias Gustavo por la invitación para CIMUF y para mi persona es una alegría poder compartir estos espacios para que las personas también conozcan más de la situación que vivimos las personas de la diversidad sexual. Bueno, mi nombre es Samira, muy bien dice Samira Armengol, y soy la presidenta fundadora de la organización CIMUF. CIMUF es la Coalición Internacional de Mujeres y Familias. Es una organización que nace en el año 2016, específicamente orientada a atender población de mujeres de la diversidad sexual, que hemos estado súper invisibilizadas también dentro de la misma población y del trabajo que se ha venido haciendo. La organización tiene un enfoque prioritario en mujeres de la diversidad sexual, pero trabajamos con disidencias sexuales en general, lo que incluye también a mujeres heterosexuales que viven su sexualidad y su ser mujer desde un lugar no tradicional, desde una realidad no hegemónica. Y nuestros ejes de trabajo se fundamentan en educación, principalmente en educación digital, utilizando todas las tecnologías actuales que nos permiten tener más alcance. Trabajamos con mujeres de grupos vulnerados como a mujeres migrantes, mujeres privadas de libertad, y tenemos un enfoque también prioritario en fortalecer liderazgo de mujeres, tanto a nivel comunitario como a nivel corporativo. La idea es formar a mujeres para que logren entrar a distintos planos del mundo de lo público, lo social, lo político, lo económico, para que puedan trabajar en sus comunidades, y que sean mujeres de la diversidad sexual es algo que va a ser la transformación en el mundo, porque también hay toda una discriminación sobre el tema de las personas LGBT dentro de la política y dentro del mundo como actores sociales, así que estamos empoderando a estas mujeres que tendríamos ahí un ejercicio de interseccionalidad, ser mujeres, ser migrantes, ser mujeres jóvenes, ser mujeres afrodescendientes, y ser lesbianas, bisexuales y transexuales. Fantástico, y de antemano muchísimas gracias por esta loable labor que estás realizando pro la población LGBTIQ+, dentro de la República de Panamá. Has tocado interesantes elementos en los cuales se van a conectar con parte del cuestionario que tenemos programado para esta interesante entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo describes la situación legal actual de las minorías sexuales y de género en la República de Panamá? Bueno, la situación es bastante crítica en términos de discriminación. No existe ninguna ley que proteja a la población de la diversidad sexual. Los crímenes de odio, la homofobia, la transfobia, no son considerados delitos, no están tipificados como delitos en ningún código, en el Código Penal, en el Código Civil, en nada. Lamentablemente, la primera línea de discriminación que se sufre en este país es dentro de los hogares porque todavía hay muchísimo prejuicio. Creo que la segunda línea sería en las escuelas y la base estructural de todo esto es una discriminación institucionalizada, en donde el Estado y ninguna de sus instancias tiene políticas orientadas a la protección de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Actualmente, hay algunas iniciativas por parte, digamos, del Tribunal Electoral para apoyar el cambio de nombre de las personas trans, pero es una práctica discrecional, no es una política pública. Han encontrado, digamos, elementos que permiten hacer un cambio de nombre, pero no el cambio de sexo y no está institucionalizado. O sea, digamos que en este gobierno hubo personas con buena voluntad dentro del tribunal, pero asimismo el Ministerio Público, por ejemplo, no recibe denuncias por homofobia, los funcionarios se burlan. Es un nivel de discriminación muy violento por parte de los estamentos de seguridad. En las escuelas, los niños y niñas reciben mucho bullying, incluso de los docentes. No se les reconoce a sus familias, a los niños y niñas que tienen familias homoparentales. Entonces, la discriminación en Panamá está en todos los niveles. Hemos trabajado un poco en mejorar la discriminación en los medios de comunicación. Desde hace como cuatro o cinco años para acá, y con todo esto del trabajo que se ha venido haciendo desde la plataforma de WorldPride, hemos logrado llegar a los medios de comunicación y cambiar el lenguaje, porque la discriminación en medios de comunicación también pasa mucho por ser tema de burla, salir en las crónicas, no utilizar el lenguaje correcto para referirse a la población. Entonces, la discriminación en términos de población panameña es total. Lamentablemente, se fortalece con las políticas institucionales que también discriminan. Interesante. Y sí, a veces el ejercicio de normalización de esta discriminación juega un rol muy importante y es justo lo que compartes con nosotros. Entonces, ¿cómo sientes, se puede describir la postura de los líderes políticos y religiosos hacia las minorías sexuales y de género en la República de Panamá? Bueno, evidentemente, los líderes religiosos, pues, en un país latino y conservador, son quienes llevan adelante la bandera y el estandarte del conservadurismo. A pesar de que, como te digo, el discurso ha tenido que cambiar y a nivel global ser homofóbico ya no está bien visto, el discurso de los grupos conservadores es, no somos homofóbicos, pero... Entonces, una vez que tú colocas el pero en una oración, automáticamente vas a sustentar tu motivo, el motivo por el cual consideras que se debe discriminar a esta población. Y algo que la gente dice, nosotros no discriminamos, y quiero dejar esto claro como en términos conceptuales, ¿no? Pero, si una persona tiene unos derechos y otra persona no tiene esos derechos, significa que esta persona está siendo discriminada. Y si yo digo, estos derechos, que son derechos humanos, también los tengo yo y pido que se me reconozcan, y tú me dices, no, yo te voy a crear otra figura para ti, significa que te estoy excluyendo de ese grupo y te estoy discriminando. Pero, dicho esto, la política panameña, que es bastante criolla, por demás está decirlo, tiene una postura alineada a la iglesia y alineada a los grupos conservadores, que de hecho ya están dentro de la Asamblea Nacional tomando decisiones. Por ejemplo, la Comisión de la Familia y la Mujer y la Juventud está dirigida por los grupos conservadores. Entonces, todas las leyes que puedan salir y aprobarse garantizan que la población de la diversidad sexual siga estando discriminada. A pesar de que en el año 2019, el mismo presidente dijo en televisión que en este país no se discriminaba por preferencia sexual. Lo dijo mal, pero lo dijo. Ciertamente lo dijo porque estábamos teniendo toda la crisis política por las reformas constitucionales en el país. Así que un diputado había dicho que la población de la diversidad sexual no podía entrar a la Asamblea. No lo dijo así, fue bastante más prosaico. Pero ante esto, el fenómeno se dio porque por primera vez la población de la diversidad sexual se estaba manifestando como un actor político y social dentro de una manifestación en contra de las reformas constitucionales. ¿Por qué? Porque la propuesta del paquete de reformas constitucionales armado por la Asamblea e incluso por la Concertación Nacional decía que las personas del mismo sexo no tenían derecho al matrimonio, que el matrimonio iba a ser solamente entre personas heterosexuales. Lo quería consagrar la Constitución. Lo que iría en detrimento de lo que ya nuestra Constitución dice, en donde expresamente no está excluido. O sea, lo dice la ley del Código de Familia porque, nuevamente, dentro de las instituciones políticas que toman decisiones sobre el diseño de políticas públicas, tiene una presencia muy fuerte la iglesia. De hecho, la iglesia y el Estado, que es por donde va la pregunta, no están separadas en Panamá a pesar que se supone que Panamá es un Estado laico. Sin embargo, es la iglesia católica y los consejos ecuménicos, ahora también la iglesia evangélica, quienes son los mediadores en las mesas de diálogo y discusión del país, quienes son quienes, o sea, abren todas las ceremonias institucionales, las tomas de posición de la Asamblea, todavía se jura sobre la Biblia y no sobre la Constitución. O sea, hay algunos elementos que son evidentes, que dejan en evidencia que la iglesia y el Estado en Panamá no están separados. Así que la misma discriminación que tiene la iglesia, pues, se extiende a lo largo de las políticas públicas. De hecho, Panamá siempre ha salido con muy baja puntuación y evaluación en los reportes internacionales de derechos humanos sobre el tema de diversidad sexual. En el caso del Instituto de la Mujer, que se le ha preguntado sobre la situación de las mujeres trans, el apoyo y la protección que reciben, cómo se maneja su situación cuando están privadas de libertad, en base a la conferencia CEDAO que protege a las mujeres, incluyendo a las mujeres trans, el Instituto de la Mujer no pudo tener ningún tipo de respuesta. Esperamos que ahora con el Ministerio de la Mujer se pueda llegar a consensos dentro de la sociedad con los movimientos de mujeres para poder identificar qué tipo de protección se le va a dar a estas mujeres y qué reconocimiento se le va a dar como mujeres trans dentro de la población. Entonces, en este momento, hablar del Estado y de la iglesia es como hablar de la misma cosa. Es una sola burbuja conservadurista. Súper interesante. Hemos conversado desde la perspectiva de política pública, hemos conversado un poco la conexión con la religión. Me gustaría entender cuál es la postura de la sociedad y las actitudes culturales hacia las minorías sexuales y de género en la República de Panamá. Mira, hasta hace poco no teníamos como mucha información, pero ahorita, esta semana, ya se publicó la última investigación que hizo el Instituto, el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Y fue interesante porque los temas de los que se hablaron incluyen hacer la pregunta sobre derecho a decidir, percepción de los derechos de la población de la diversidad sexual, matrimonio igualitario. ¿Qué es lo interesante? Bueno, a ver, el 57% de la población que respondió dijo que está de acuerdo con que la población de la diversidad sexual tiene derecho y se le deben reconocer sus derechos humanos y sus derechos ciudadanos. Y yo te digo, bueno, esto es ganancia porque el 57% es el 50 más 7, lo cual es un buen número. ¿Cuál es el dato curioso? Que de toda la población, o sea, de la muestra, el 87% dijo que no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario. Otro gran porcentaje dijo que no estaba de acuerdo con la adopción. Otro gran porcentaje dijo que no estaba de acuerdo con que tuviéramos pruebas, manifestaciones públicas de afecto. Entonces, cuando yo me hago la pregunta y hago el análisis, cuando dices que estás de acuerdo este 57%, ¿a qué se refiere? Si crees que tengo derechos y luego dices específicamente que no tengo estos derechos, ¿a qué derechos te refieres? ¿Qué creo como población? Porque a mí me gusta trabajar siempre en base a la esperanza y a lo positivo. Yo siempre digo que las personas que trabajamos en este mundo de lo social, de los derechos humanos, si no nos enfocamos en lo positivo, no tendría sentido hacer lo que hacemos. Yo creo que este 57% de personas son aliades, pero no lo saben y tal vez nosotros tampoco lo sabíamos. Y es en este 57% en el que nos tenemos que enfocar para que comprendan y se eduquen mejor en lo que son los derechos. Ya el mensaje que hemos tratado de llevar adelante de somos ciudadanos, ciudadanas, tenemos derechos, llegó. La gente lo entiende. Ese nivel de rechazo simbólico ya pasó. Sin embargo, no tienen claridad de que todo eso lo que ellos dicen que no son nuestros derechos. veamos si ellos realmente creen que tenemos derechos o no. No sería interesante hacer ese análisis. Pero lo más interesante de esto es que la percepción ciudadana ha cambiado. Sin embargo, en la práctica institucional nuevamente se refuerzan los estereotipos. En los medios de comunicación se refuerzan los estereotipos. En los medios impresos se refuerzan los estereotipos. Al no tener educación sexual, científica e informada en los colegios, la educación sigue siendo una estructura anacrónica. Seguimos educando en base al siglo XVIII y ya estamos en el siglo XXI. O sea, un país en donde no hay educación sexual, país con un crecimiento como Panamá que tiene el mayor índice de embarazos en adolescentes. No hemos logrado controlar eso. Hablar de población sexodiversa es lo que ha hecho que se cancelen las guías de educación sexual. Panamá prefiere eliminar la educación sexual para no hablar de la diversidad sexual y prefiere que haya mayor embarazo en adolescentes. Entonces, yo creo que termina pasando por una por un interés muy particular de las instituciones de que no haya adelanto en ese tema. Entonces, la sociedad panameña es una sociedad pues que va a por donde le van guiando. No, no somos una sociedad lamentablemente y yo soy panameña y estoy muy orgullosa de serlo, pero no somos una sociedad que ha sido educada con un pensamiento crítico. tenemos un índice educativo muy bajo, tenemos un nivel de excelencia académica muy bajo, a nivel internacional no logramos pasar la prueba PISA, entonces, no somos personas socialmente porque estamos cuestionando, ¿no? Lo que me dice la televisión yo lo doy como verdad. la opinión de los domingos en los programas de opinión de la televisión para mí es la verdad. Entonces, si pudiésemos acceder a mayor educación en las escuelas, yo creo que comenzaríamos a hacer una transformación. ¿Quiénes en la sociedad tienen menos prejuicios y están más abiertos? Los niños, niñas y adolescentes, que son las generaciones que tienen acceso a cine internacional, que tienen acceso a cómicas internacionales, que tienen acceso a literatura de otros lugares, entonces, ellos ya ven como natural y van normalizando las relaciones de personas de la diversidad sexual y se enfrentan a esta realidad y ya hay mucho menos eso que es, ¿no? Yo siempre apuesto a las futuras generaciones, así que yo te diría que la percepción va mejorando en tanto los niños y niñas y adolescentes van a ir creciendo. Interesante y podemos vincular, asociar bastantes conceptos y elementos, ¿no? La importancia de la educación en nuestra población panameña, esa mirada futurista en cuanto a próximas generaciones, el contacto que puedan tener con redes sociales, la globalización que de una forma u otra permite observar lo que está ocurriendo en otros países y absorber diferentes comportamientos, culturas y un tanto el criterio que pueda ser reforzado gracias a esto. También dentro de las intervenciones mencionabas el rol o la importancia de los medios de comunicación. ¿Cómo ves la actitud de los medios de comunicación hacia las minorías sexuales y de género? Planteabas esa evolución que es parte del trabajo que muchas organizaciones pro derechos de la población LGBTIQ+, como es el caso de CIMUF, ha estado gestionando a lo largo de los años y ha generado un poco de frutos en este tema. Pero me gustaría escuchar un poco la opinión de cuál es esa actitud hacia las minorías sexuales y de género de parte de los medios de comunicación. Yo creo que es una actitud dual, dicotómica realmente. Los medios de comunicación como corporaciones en Panamá básicamente son un oligopolio, solamente hay como tres corporaciones de comunicación de comunicación canal de radio y televisión tradicional, hay como cuatro corporaciones de periódicos y eso es todo. Y la mayoría de estas corporaciones están dirigidas y financiadas por grupos fundamentalistas religiosos. Aunque pasen muchísimas telenovelas y muchísima programación música y otros que riñen contra su propio discurso moral, eso les da rating. Sin embargo, el avance que hemos logrado ha sido con las personas que trabajan dentro de estos medios porque además hay una gran cantidad de población de la diversidad sexual trabajando dentro de los medios como en producción, en presentadores, periodistas, productores. Entonces, por ejemplo, con los presentadores y los periodistas de noticias hemos logrado una incidencia interesante porque tenemos escuelas de formación dirigidas específicamente dentro de nuestra organización y trabajamos con nuestra organización hermana que se llama IPDH Independientes Pro Derechos Humanos. Esta organización junto con nosotros en el World Pride instalamos un proceso educativo. El World Pride que pues ha sido solamente una marcha hasta hace cuatro años, hasta hace cinco años. Hace cinco años hicimos una transformación y convencidos de que no solamente la marcha y no solamente visibilizándonos con una marcha y vamos a lograr la transformación. Así que introducimos un componente educativo. Toda la semana del Pride íbamos a tener foros educativos y académicos. Luego esto se transformó al mes completo. Así que nosotros tenemos actividades educativas, foros, talleres completos durante todo el mes. ¿Qué hacemos en estos talleres? Los y las moderadoras son personas de los medios de comunicación. Periodistas, presentadores, influencers, traemos a estas personas y se les capacita en el lenguaje correcto, en las formas adecuadas, en lo que son los derechos humanos. Entonces, estas personas van a moderar un panel en el que puede estar desde el procurador de la administración hasta un ministro, hasta una mujer trans. Entonces, pues les toca ser objetivos tal cual van a dar una noticia. Y la educación hace la transformación, Gustavo, porque cuando llegan a su medio, cuando van a hacer una entrevista, lo hacen desde ese lugar de respeto en el que han podido entrenarse. y eso ha permitido igual que nos den espacios más respetuosos. Ya no vamos a salir en el espacio del chiste y de la cómica, ¿sabes? Ya vamos a salir en el espacio de la formación, en el espacio de la noticia, en el espacio del análisis. ¿Sabes? Ese resultado que tenemos cuando educamos a las personas que es evidente. Y también está toda esta parte de lo que está en el mundo. Ya no estamos, ya no somos una isla de comunicación, o sea, ya no nos enteramos solo de lo que va a decir ese canal de televisión. Las redes sociales se han vuelto unas aliadas impresionantes del tema. Vemos lo que está pasando en otros países. Entonces, eso sirve de un reflejo acá. Y si es una noticia, la tienen que dar. Ya no puede ser solamente, bueno, si vieron a una pareja homosexual teniendo sexo y eso no pasa. ¿Ya? Entonces, ahora, las noticias son internacionales y se nos puede pedir una opinión. Cuando se habla de leyes en contra, ya saben que hay voces autorizadas para hablar. Antes el tema en Panamá se limitaba mucho al tema de B&A, que lo cual seguía estigmatizando a nuestra población. Hoy en día ya hablamos de presentadores gays que han salido del clóset, artistas lesbianas que ya han salido del clóset, personas del mundo de lo académico, personas del mundo de lo corporativo, que simplemente dicen, bueno, yo soy un actor social, soy un actor político y defiendo esta postura. Ya tenemos diputados y diputadas que han salido del clóset, perdón, no, que defienden la postura, no han salido del clóset, pero defienden las posturas y este año ha comenzado una cuestión bien interesante de políticos independientes que se están lanzando, chicos y chicas, abiertamente gays buscando votos, buscando firmas para poder lanzarse como independientes y están consiguiéndolo, ¿no? Han conseguido las firmas. Entonces, yo creo que todo esto ha ayudado por parte de quienes hemos educado en los medios a ir desmitificando esta imagen que teníamos de que las personas de la diversidad sexual somos extraños, extraterrestres, un poco aberraciones, que somos pervertidos, ¿sabes? Esto se ha ido desmitificando y se ha ido viendo y se ha ido normalizando que somos personas que estamos activas en la sociedad, que tenemos familias, como el tema del matrimonio ha salido tanto en evidencia, no han tenido más opción que darnos espacios y como tenemos estos aliades, ya se ha escuchado el tema, así que la gente comienza a escuchar porque no hay nada mejor para para deconstruir un concepto que educarnos, entender y aprender la diferencia, ¿no? Y salir de este pensamiento mágico y fantasioso de la edad media y darnos cuenta que no, que aquí estamos, que no nos comemos a los bebés, que, ¿sabes? que no venimos de quien sabe que inframundo. Somos personas, estamos aquí, tenemos familia, tenemos tíos, tías, hijos, hijas, ¿sabes? Somos tus compañeros de trabajo, solo que eso no se decía. Entonces, esa percepción de ese apoyo que nos han dado los comentaristas, las personas que realmente se han interesado en educarse ha hecho un cambio, pero esto riñe con los dueños de las corporaciones. Has mencionado elementos dentro de la respuesta a esta pregunta que se conectan un tanto con la siguiente y es, ¿cómo puedes describir la vida de las personas sobre todo trans, no binarias, intersexuales, un grupo muy importante dentro de la comunidad LGBTQ+, en Panamá? ¿Cómo podrías describir su experiencia de vida en nuestra república? Sí, dices que, como mencionas, es un grupo muy importante, pero además es uno de los grupos más vulnerados dentro de la población. Yo te diría que es una vida miserable. Yo lo puedo definir en una palabra. Son personas que no tienen derecho a una identidad. como te dije, el tribunal electoral a través de quien sea el funcionario o funcionaria que lo pueda autorizar, están dando un apoyo en este momento. Se utiliza el cambio de nombre usual, se hace ahí como, tú sabes, como un emparapeto para poder darle el nombre a la persona. es muy complicado el proceso para las personas trans, no así, si yo me quiero ir a cambiar el nombre, no hay ningún problema, me lo cambian a nombre usual, pago los 15 dólares y se acabó. Para una persona trans, tienen que llevar un montón de pruebas, digamos que lo permiten, pero es un proceso que puede tomar hasta más de un año, es un proceso que se le exige que lleven abogados, que tengan permisos notariados, que lleven pruebas de existencia, es muy complejo. Una vez que se permite el cambio de nombre, mano de sexo, esta persona tiene que ir a la Universidad de Panamá, por ejemplo, a cambiar el nombre en sus créditos. Si es una persona médico, ingeniero, entonces tiene que ir a su junta técnica para que le permitan el cambio de nombre en la idoneidad. Y yo no te puedo explicar lo terriblemente doloroso que puede ser ese proceso para las personas trans. Son humilladas, son violentadas, en todas las formas, son revictimizadas. Y en muchos casos tienen que apelar a la procuraduría para que entonces esa junta técnica, que si yo llego y digo, bueno, yo ahora ya no soy Samira Armengol, sino que yo soy Samira de Aguilar. Y me cambian el nombre sin rollo. Pero si yo voy y digo, ya yo no soy Samira, ahora yo soy Omar, entonces yo voy a tener un problema severo. No solamente no tienes derecho a tener una identidad, sino que cuando te dan el nombre, porque sí, pues, pierdes tu identidad como profesional. Pierdes todos tus estudios. Y esta es la población trans visible. ¿Ya? No hablamos ni siquiera de la población intersexual que es invisible. que el nivel de discriminación es tal y que dentro de la misma población hay tanta ignorancia que no lo reconocemos y que cuando aparecen sigue habiendo burla, incluso dentro de la misma población. Que este es uno de los procesos de los cuales yo estoy más orgullosa de haber trabajado en alianza con IPDH y con el WorldPride como plataforma, porque hemos logrado llegar a la misma población. Para la población era la marcha y San se acabó y nadie nos quiere y no tenemos derecho. Hoy en día, cuatro años después, cinco años después, podemos hablar de una población empoderada, una población que conoce sus derechos y que cuando ya te hablan de una persona trans no se queda como ay, es que eso no me gusta. Que saben lo que es una persona intersexual, que se refieren con mayor respeto a las personas intersexuales. Las personas no binarias que siguen estando tan invisibles como las intersexuales en términos de conocimiento colectivo y de prejuicios, pero que sí son visibles físicamente dentro de sus comunidades, pues sufren muchísima violencia. De hecho, nosotros tenemos el caso de una simufiana que ella, en donde vive, en su comunidad, en su distrito, ella vive en el interior, ella no puede conseguir trabajo por ser una mujer no binaria. y está casada con un hombre, así que no hay duda, digamos, de su heterosexualidad. Sin embargo, por su expresión, ¿ya? Por su expresión de género, por su expresión cultural y de manejo, ella no consigue trabajo, es violentada, la echan de los lugares en donde vive y puede mudarse, o sea, no le prestan alquiler, no le dan alquileres. Entonces, tenemos una sociedad muy estancada en ese concepto de lo normal y lo normal como aquel pensamiento de los 1700, 1800, ¿ya? O quién sabe, 1500. Entonces, tenemos una población muy poco evolucionada a nivel social, a nivel cultural, a nivel cognitivo. No somos gente que nos ponemos como a reflexionar mucho sobre lo que está pasando, ¿no? Es blanco o negro. Si esto yo no lo conozco, es malo. No nos damos el chance como de conocerlo más. Entonces, esta población recibe mayor discriminación de la sociedad, primero porque no está tan normalizado. Segundo, porque el tema de lo no binario que es bastante más nuevo y que las personas no binarias finalmente ya se pueden asumir, mantienen su expresión, es muy rechazado. Y en el tema de las personas trans porque siempre se pensaba en las mujeres trans. Los hombres trans también es como digamos una población bastante nueva, visiblemente nueva en Panamá, pero las mujeres trans fueron asociadas históricamente al trabajo sexual y al VIH. Entonces, eso hace que haya un doble prejuicio. entro a la siguiente pregunta ahora que mencionas el tema de VIH y coincido contigo en la situación actualmente en Panamá y esa, digamos, jerarquía que puede existir de la población heterosexual versus la población no heterosexual. Y en algunos casos, desde la perspectiva académica, me gusta mucho de una forma u otra categorizar a esa población heterosexual desde el punto de vista del buen ciudadano versus la población no heterosexual, es decir, toda la población diversa y sexualmente minoritaria como el mal ciudadano. Pero conectado con la siguiente pregunta en cuanto a ¿cómo sientes son los servicios de salud para las minorías sexuales y de género en Panamá? Terribles. Me gustaría comenzar cada respuesta con una mejor palabra que lo resuma. Pero yo creo que estos espacios son importantes para dejar claro cuál es la situación desde nuestras voces. Porque cuando los países, nuestro país reporta, es como si aquí todos fueran paños y manteles. Y la verdad es que los servicios de salud son muy violentos. Las mujeres lesbianas, bisexuales, incluso los hombres trans, recibimos muchísima violencia obstétrica. En los centros de salud pública, en los centros de atención primaria de salud pública, incluso del seguro social, el cuestionamiento es si no tienes sexo heterosexual, significa que no tienes sexo, por tanto, no te voy a hacer la citología, no te voy a hacer los exámenes completos. Y eso es una violencia, eso violenta completamente mi derecho a la salud. Porque en el momento en el que a mí me dé un cáncer de útero, nadie se va a dar cuenta porque resulta que yo soy lesbiana. Soy inaceptable. Los hombres trans que siguen teniendo toda una situación que debe, es una situación de salud sexual, que debe ser revisada por ginecología, tampoco, o sea, es como si perdieran el acceso a esto, simplemente porque es algo que la gente no conoce y te van a decir porque eso no es de Dios. Y la respuesta aquí es para todo es Dios hizo hombre y mujer. Hablas del matrimonio, te dicen Dios hizo hombre y mujer. Los médicos, los abogados de este país te dicen Dios hizo hombre y mujer. Entonces, cuando te dicen esto, tú cuestionas no solamente la postura moral de la sociedad, sino que tú cuestionas la calidad académica y ética de estos profesionales. ¿Sí? Es muy, muy violento el hecho de que las personas intersexuales sean mutiladas inmediatamente nacen porque no se les reconoce que son seres humanos completos y que hay que esperar a que puedan desarrollarse. Aquí nace una persona intersexual y automáticamente el médico y los padres deciden cuál va a ser del sexo inmediatamente se le comienza a generar un montón de hormonización desde bebé con un montón de otras operaciones. Sin embargo, y eso está institucionalmente aprobado, sin embargo, cuando hablamos de personas transadolescentes y se trata de que puedan recibir el tratamiento hormonal adecuado, los padres lo permiten, el Estado dice los niños y niñas es peligroso que se hormonen, ¿desde qué edad se pueden hormonar los niños y niñas que quieran ser personas trans? ¿Desde qué edad hormonas a los niños y niñas intersexuales cuando nacen? Entonces, bueno, este es un país de contradicciones y las contradicciones siempre pasan por lo científico y lo moral, ¿no? Que una cosa no tiene que ver con la otra, que si tus estándares morales son unos, son perfectamente válidos y respetables, pero no son los estándares morales tuyos, individuales, lo que deban regir la política pública de un país y menos la de salud, muchísimo menos la de salud. En este caso, quienes mayor violencia de salud reciben entonces serían las personas intersexuales. Todo el tema de los medicamentos y los tratamientos hormonales de las personas trans es un problema, no hay personas adecuadas, el sistema de salud público no lo permite, esto significa que estas personas muchas veces tienen que ir a un sistema privado que es costosísimo porque la salud en Panamá lo saben los medios incluso que han habido protestas, la salud en Panamá es uno de los sistemas de salud más costosos en América Latina, ¿ya? Entonces, esto coloca a las personas en una situación de mucha vulnerabilidad sobre todas las personas trans que no han tenido acceso a educación porque el sistema educativo los rechaza, los expulsa, básicamente el nivel de violencia es insostenible, por tal razón no pueden conseguir trabajos que les permita financiar un sistema médico privado. Terminan inyectándose cualquier cosa en la calle, poniendo su vida en riesgo y el Estado no ve esto como una situación de protección de derechos a la salud de su población. si yo como mujer lesbiana quiero con mi pareja ir a hacer reproducción asistida no se me permite si yo en el Santo Tomás por ejemplo que hay una clínica de reproducción asistida gratuita. Gratuita quiere decir yo pago mi paquete hormonal, pago los frasquitos y los espéculos, voy con mi pareja que es mi donante al final del día, hacemos el proceso y yo soy inseminada artificialmente. Si yo voy con mi pareja mujer y con un donante o voy ahí y digo bueno yo tengo un donante tengo esto quiero hacer el proceso no me lo permite tengo que ir con una pareja heterosexual entonces el sistema me obliga a mentir porque no es como que no lo pueda hacer yo llevo varios testigos llevo una nota vivimos juntos hace cuatro años y queremos tener hijos y todo se puede hacer si está mañado pero puede acceder quien puede pagarlo quien puede tener acceso a alguien que le haga un papelito que le haga una factura pero eso si no lo tiene toda la población es un privilegio y si hay unos que tienen un privilegio es discriminación. Se refuerza el tema de jerarquía que mencionaba y como la población heterosexual de una forma u otra se encuentra una jerarquía más elevada que nosotros la población LGBTIQ más yo creo que también dentro de todo el proceso de entrevista sale una necesidad muy latente y constante y es el trabajar en la institucionalidad de políticas pro-LGBTIQ más no es solamente el esfuerzo de obtener estas leyes que son tan necesarias sino como estas leyes pueden materializarse a través de diferentes procesos y procedimientos en cada una de las instituciones una pregunta que creo es muy pertinente en este interesante conversatorio y sobre todo muy poderoso es ¿qué otros problemas de derechos humanos se enfrenta la población LGBTIQ más dentro de nuestra república? Hemos hablado ciertas temáticas vinculadas con el aspecto político el cultural el social presiones religiosas accesos en algunos temas de salud pero ¿qué otros problemas de derechos humanos podemos destacar? ¿Algo vinculado quizás a vivienda algún tipo de pobreza o discriminación? Me gustaría escuchar tus observaciones al respecto Sí bueno yo creo que nosotros como población estamos en indefensión absoluta desde el momento en el que no tiene derecho a una identidad pues no tienes derecho a ningún sistema social no eres quien eres ¿no? Desde el momento en el que no existe ninguna ley que me proteja por que exija y elimine las formas de discriminación por orientación sexual e identidad de género sigo en desprotección entonces hay una desprotección social hay una desprotección de seguridad ¿no? seguridad pública quiero decir es la policía uno de nuestros principales violentadores ¿sí? es duro porque muchas veces cuando vemos a la policía en la calle lo primero que pensamos es me va a detener y esto no solamente es una situación que viven las mujeres trans es una situación que vivimos las mujeres lesbianas aquí han habido casos de mujeres dándose un pico en su auto y han sido detenidas y les han puesto multas y cuestiones de cárcel de 30 días de detención hasta 3 meses por darse un pico entonces cuando vemos a la policía decimos me van a llevar ¿no? porque cualquier expresión es asumida como un delito grave aunque no hay nada que penalice que dos mujeres se den un beso porque la homosexualidad ya no está penada hemos tenido casos de personas que solicitan refugio como familia porque en otro país están casados y casadas y el refugio se le da a una persona pero no a la pareja ni al hijo de la pareja estos no son casos hipotéticos estos son casos reales de denuncias que recibimos ¿sí? y aunque aunque los convenios internacionales de solicitantes de refugio digan que la orientación sexual es una de las razones para pedir asilo y refugio Panamá no lo reconoce y no lo acepta y es firmante de esa convención hemos tenido personas de la diversidad sexual solicitando refugio en el aeropuerto en la primera instancia y han dejado a estas personas hasta dos semanas encerradas en el aeropuerto sin poder salir mientras se hacía la solicitud para que pudiesen obtener traductores y fueron devueltas y una de estas personas fue muy violentada y casi muere estuvo en coma cuando lo devolvieron a su país hemos tenido casos de familias migrantes una persona que dice bueno este es mi esposa y yo estoy casada y esta es mi hija y no le quieren reconocer el certificado de nacimiento a la niña porque dice que tiene dos mamás que están legalmente casadas ¿qué derecho se está violentando? el derecho el derecho del niño y la niña y lo repito porque aquí la gente dice no porque eso es tal por cual quieren imponer y su agenda global y no sé qué no ay que se puso de moda no nosotros existimos nosotros tenemos años la vida desde el siglo menos cinco existiendo solo que ahora se visibiliza nuestros hijos existen y ahora yo los puedo reconocer legalmente pero el país Panamá no solamente discrimina a la persona de la diversidad sexual en sus políticas públicas sino que además irrespeta a las leyes de los otros países que sí reconocen ese matrimonio y eso es como no se ha dicho y no se ha visto si yo tengo una pareja yo no la puedo reconocer en el mismo sistema de salud público ya los sistemas de salud privado dicen ¿sabes qué? si te voy a reconocer a tu pareja dame las muestras de que son parejas de que tienen convivencia de que una es dependiente yo te lo incluyo en el seguro entonces también hay una desprotección en las escuelas ¿por qué? porque son los mismos profesores los que comienzan a hacer bullying en la escuela antes los profesores se protegían de los amiguitos porque los adolescentes y los niños podemos ser muy perversos cuando somos niños y uno molesta al amiguito y es el maestro es la maestra la que te dice oye no hoy en día la cosa se puso al revés son los maestros los principales agresores de los niños y niñas son los maestros los que ven que hay una situación de violencia en el hogar por discriminación y no lo denuncian nosotros hemos ido a poner casos de denuncias por familias que tienen a sus hijos e hijas secuestrados mayores de edad los hemos ayudado a escapar de sus casas técnicamente una persona mayor de edad se puede ir cuando quiera vamos a poner la denuncia porque esta persona mayor de edad en sano juicio quiere poner la denuncia de que estaba secuestrada de que no le daban comida de que estaba metida en un tratamiento de reconversión y que al día siguiente le iban a dar electrochocs en un centro de salud pública en Panamá y cuando llegamos tú sabes que nos iban a detener a nosotras a las simufianas que llevamos a las chicas nos iban a detener a nosotras y la fiscal primero la policía nacional el jefe de la sección llegó y le llamó la atención a sus subalternos por haber rescatado a la chica llegó dando bendiciones por toda la 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 comandancia y la fiscal cuando fue a recibir la denuncia la niña esta chica fue hasta medicatura forense para denunciar los golpes la violencia ella hizo todo su proceso y en la fiscalía la fiscal la atendió no le permitió entrar acompañada lo cual es también un derecho le dijo que no denunciara porque sus papás lo hacían por su bien entonces qué clase de sistema tenemos que podemos apelar a la protección la pobreza la pobreza es desde que no tienes acceso a la educación y como ya te he dicho si no tienes acceso a la educación porque te votan porque te vas porque huyes de tu casa porque en Panamá no hay albergues ni siquiera para los niños y niñas en situación de vulnerabilidad muchísimo menos para la población de la diversidad sexual hemos mandado casos a los albergues estoy hablando niños y niñas menores y han sido violentados por los dueños de los albergues porque los administradores son grupos religiosos ¿quién manda ahí? pues debería mandar la CENIAF pues debería mandar el Mides y su respuesta es que ellos no tienen manejo ni autoridad sobre los centros de albergues institucionales entonces hay un tema de desprotección desde la niñez cuando llegas a la adultez ¿qué herramientas tienes para obtener un trabajo digno? lo único que te queda es vivir en pobreza y tratar de sobrevivir del día a día entonces no 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 es solamente el matrimonio igualitario el problema que tenemos de ahí se pueden se pueden cubrir muchísimos derechos pero también el derecho a la salud yo no necesito casarme para tener derecho a la salud si yo soy una una mujer lesbiana que soy acosada sexualmente por mi jefe no me reconocen la denuncia de acoso y todo el mundo incluso mis compañeros van a decir no a ti te moleste porque eres lesbiana o sea que si yo fuera heterosexual y me molestara entonces sí es válido ¿no? o sea en términos de vivienda hay lugares donde te dicen no puedes tener actos inmorales no puedes si hay una pareja no puede ir de la mano actos inmorales es besarte es abrazarte con tu pareja en los PH no puedes denunciar violencia ya ha pasado caso unos chicos los golpearon los destruyeron en el área social de su edificio ellos pagando normal su renta y no hicieron nada la administración no hizo nada dijeron bueno porque es que ellos no pueden controlar eso porque eran otros inquilinos estamos hablando que si eso le hubiese pasado a una persona heterosexual en la pareja heterosexual eso hubiera ido hasta la corte y ellos fueron a poner la denuncia entonces pasa por por muchísimos vivienda nadie nos protege hay personas que chicas tuvieron que salir de su comunidad porque las echaban las echaban ellas no se fueron porque era su casa porque era su terreno hasta que sucedió una violación correctiva la violaron entre cinco personas a las dos chicas lesbianas y ellas se tuvieron que ir de la provincia o sea se mudaron de provincia quien atiende el el daño psicoemocional de esas dos chicas que perdieron sus trabajos que tuvieron que mudarse que perdieron su tierra la salud mental que en este país es tan costosa o sea podríamos hacer diez horas de todas las necesidades sociales de la población la siguiente la siguiente pregunta y un tanto hemos caminado por todas nuestras necesidades y todo este camino tortuoso que has compartido con nosotros qué tipo de actividades qué tipo de resistencia durante las preguntas mencionabas mucho la gestión de CMOV el tema del World Pride pero qué resistencia están presentando ahorita los grupos LGBT dentro de la República de Panamá hacia toda esa presión y opresión que como población estamos viviendo bueno cada grupo está haciendo digamos un poco lo que le corresponde de acuerdo a sus objetivos de trabajo yo creo que en general todos queremos educar y estamos educando desde nuestras trincheras con con estrategias que están definidas desde cada grupo nosotros desde que iniciamos con la plataforma World Pride que lo vimos como como una potencial plataforma general aún no lo hemos logrado pero la idea es que nos podamos sumar entre todas las organizaciones y pasar de una marcha a una cosa más colectiva y de mayor alcance pero una de las las realidades es que los colectivos y las colectivas de la diversidad sexual no hemos logrado establecer un objetivo de trabajo estratégico común no estamos en un espacio de trabajo común y consensuado y esa es una debilidad que tenemos como movimiento porque estamos resistiendo pero desde distintas trincheritas y nos movemos como pequeños pequeños pequeñas burbujas no no hemos logrado consolidar un solo bloque eso tiene muchísimas razones y pasan básicamente todos los movimientos sociales no y no somos más nada en los movimientos sociales que una radiografía de lo que es la sociedad al final del día no hemos logrado tampoco tener una institucionalidad que nos respalde en el caso de nosotros como organizaciones deberíamos apostar a la defensoría del pueblo en este caso la defensoría del pueblo aunque ha hecho manifestaciones públicas de su apoyo o de su interés ha tenido una postura demasiado relajada CMUF hizo un convenio a través de CMUF WorldPride e IPDH firmamos un convenio para establecer en la defensoría una mesa de diálogo común de las organizaciones de la diversidad sexual hicimos una propuesta para que hubiese una unidad de atención especial a población LGBTI por orientación sexual e identidad de género no porque ellos dicen tenemos la unidad especial de derechos humanos pero no 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 o sea es como hay una unidad por discriminación afro hay una unidad por discriminación indígena entonces cada grupo debería tener su unidad listo eso tampoco se ha logrado hace poco hubo una iniciativa de la embajada británica Reino Unido trató de hacer un espacio de diálogo entre las organizaciones la idea es presionar a la defensoría para que se pueda hacer esta estructura de diálogo conjunto no hemos logrado eso con la defensoría una vez que lo logremos vamos espero que podamos lograr una mesa de diálogo para establecer algunos objetivos mínimos como población y como sociedad civil organizada creo que hay que trabajar muchísimo primero a lo interno de nuestras organizaciones somos un movimiento muy joven el movimiento de la diversidad sexual es muy joven si acaso las organizaciones que estamos trabajando podemos tener no más de trabajando en términos de derechos sociales y políticos ojo porque hay organizaciones que tienen más de 20 años trabajando el tema de VIH pero en términos de derechos sociales políticos estamos hablando de hace cinco años para acá ¿no? entonces y que han habido más organizaciones porque antes eran dos tres ahora si hay más organizaciones con distintos temas hay organizaciones de hombres trans hay organizaciones de asesoría legal hay organizaciones que están llevando el tema de salud pero más ampliado nosotras mismas estamos trabajando todo el tema de educación todo el tema de trabajo comunitario para prevenir la discriminación ¿no? pero no logramos articular este trabajo yo creo que ese es uno de los principales retos porque estamos haciendo muchas cosas que logran un avance pero son muchos pequeñitos avances y yo creo que si lográramos hacer esta articulación conjunta podríamos tener mayor impacto en el trabajo que estamos haciendo muchísimas gracias Samira por todo el conocimiento experiencias vividas y plataformas que se pueden tomar en consideración para mejorar la situación actual de la población LGBTIQ más dentro de nuestra república report out agradece el espacio el tiempo la docencia que has tenido para reportar para compartir y sobre todo defender a las minorías sexuales y de género en la república de Panamá aprovecho también el espacio para agradecer por toda la labor que realiza tu persona y si MUF en pro de una mejor experiencia de toda la población LGBTIQ más en nuestra república muchísimas gracias Samira por el tiempo por el espacio y mucha buena vibra para continuar con esta tarea tan importante y titánica en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos de las minorías sexuales y de género y sobre todo hacer de Panamá un país que dé bienvenida y reciba a todos por igual muchísimas gracias gracias a ti este espacio también es parte de la lucha así que te agradezco muchísimo que nos hayas invitado growl a ti Gracias.